Gracias. 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 Es capaz de desenvolverse utilizando unos pocos indicadores que permiten comparar fácilmente unos sistemas político-criminales con otros. Bien, en cualquier caso, como les digo, creo que es una aproximación que muestra unos inconvenientes importantes. En primer lugar, el inconveniente que me parece a mí más relevante es que estamos ante una visión estratégica de la política criminal muy pobre. Digamos que decir que lo único que hay que hacer con el sistema penal para evitar los inconvenientes actuales es reducir su rigor, es algo así como adoptar una postura o una perspectiva buenista, humanitaria, si la quieren formular de una manera menos peyorativa, pero que realmente no aporta nada respecto a lo que es el objetivo fundamental de la política criminal, que es el prevenir la delincuencia dentro de parámetros socialmente asumibles, dentro del respeto de unos determinados principios fundamentales. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la estrategia que está detrás de ese reducir la intensidad del sistema penal? Y uno ve que es una estrategia, como digo, puramente buenista, puramente humanitaria. Bueno, vamos a causar menos aflicción, pero, claro, la política criminal y los sistemas penales, cuando diseñan un sistema penal, los sistemas nacionales o los países, cuando diseñan un sistema penal, están pensando en obtener unos determinados objetivos, como les he dicho, el objetivo de reducir la delincuencia o de prevenir la delincuencia dentro de objetivos de parámetros socialmente asumibles. Y no parece que simplemente el reducir penas, el reducir conductas delictivas, vaya a llevar a resultados mejores y peores. Vamos a reducir el rigor, eso sí, pero poco más. Por otra parte, es decir, no es, por tanto, una estrategia político-criminal verdaderamente convincente, por así decirlo. Y, en segundo lugar, es una estrategia político-criminal que, además, utiliza unos indicadores especialmente pobres. ¿En qué sentido? En el sentido de que se centra fundamentalmente en la tasa de encarcelamiento, de manera que compara unos países u otros en función del nivel que tenga la tasa de encarcelamiento. Y, en función de eso, dice si ese país es más riguroso, es menos riguroso, si tiene que intentar reducir la presión penal o no reducirla. Bien, el intentar analizar los sistemas penales nacionales desde la perspectiva fundamentalmente de la tasa de encarcelamiento es también una perspectiva pobre. ¿Por qué? Primero porque un sistema penal no se explica únicamente por el número de gente que entra en prisión. Hay otra serie de indicadores muy importantes. Por ejemplo, podemos fijarnos en la intensidad de persecución que existe en un determinado ordenamiento. Podemos pensar en qué otras penas y con qué aflictividad se están imponiendo. Podemos analizar el porcentaje de condenas, en qué medidas se está actuando muy intensamente sobre la delincuencia o no. Toda esa serie de datos no se tienen en cuenta. E, incluso, si colocamos como, en primer plano, la pena de prisión, tenemos que tener en cuenta que la tasa de encarcelamiento no es el único indicador relevante. Dentro, incluso, de la pena de prisión, hay otra serie de indicadores muy importantes que generalmente no se tienen en cuenta. Por ejemplo, la duración media de las penas de prisión, el número de ingresos, la efectiva estancia media en prisión. Sin embargo, todo eso no se tiene en cuenta cuando, por ejemplo, sabemos que en España una de las explicaciones de la tasa de encarcelamiento, que sigue siendo alta, pero menos que antes, es sobre todo la estancia media en prisión. Eso es lo que explican nuestros niveles de encarcelamiento, no los ingresos, que son muy reducidos, porque tenemos una baja tasa de criminalidad. Con una baja tasa de criminalidad tampoco puede entrar mucha gente. Bien, lo que yo les querría proponer en esta exposición es sustituir este análisis de las actuales políticas criminales basadas en si son más o menos rigurosas por un modelo distinto. Un modelo o una estrategia distinta, un modelo analítico, más bien, inicialmente sería distinto, que se preguntaría en qué medida los diferentes sistemas penales son capaces de fomentar la inclusión social y de minimizar la exclusión social de los ciudadanos objeto de intervención penal. Y en este punto me centro, fundamentalmente, en los sospechosos, los delincuentes, es decir, las personas ya condenadas y los exdelincuentes. En esos tres colectivos, fundamentalmente, es a los que voy a prestar atención y sobre los que se aplicaría este nuevo modelo analítico que yo les propongo de análisis de los diferentes sistemas penales. ¿A qué aspira una alternativa incluyente o un enfoque incluyente, que ciertamente sería el que se perseguiría? Un enfoque de inclusión social a la hora de utilizar todos los instrumentos del sistema penal. Una alternativa incluyente sería una alternativa que buscaría, en primer lugar, a la hora de seleccionar las conductas delictivas criterios imparciales, basados en la lesividad del comportamiento. Y, en segundo lugar, buscaría que los sospechosos y los delincuentes, una vez que hayan pasado por todo el sistema penal, por todos los procesos de intervención penal, en mayor o menor medida, se encuentren en condiciones iguales o idealmente mejores para desarrollar voluntariamente una vida conforme con la ley. Ese sería el objetivo de la inclusión social. ¿Cuál sería la otra alternativa? La alternativa socialmente excluyente. La alternativa socialmente excluyente sería una estructura político-criminal, una estructura del modelo de intervención penal, en el que se calificarán como conductas delictivas no solo aquellas lesivas, sino que se utilizara la criminalización también para perseguir otra serie de objetivos sociales, que no tienen que ver propiamente con la lucha contra el delito, sino otros objetivos vinculados a ella, pero distintos, y que fuera también un modelo que, una vez que pasaran todos los sistemas de intervención penal o todos los instrumentos de intervención penal por el delincuente y el desdelincuente, y por el sospechoso, pudiéramos asegurarnos de que a esa persona le iba a ser en el futuro más difícil infringir la ley o evitar ser descubierto. Es decir, se trataría de un modelo, por tanto, encaminado más bien a reforzar el control en el futuro de esas personas que han pasado por los sistemas penales. Naturalmente, mi punto de vista es un punto de vista que defiende esa aproximación basada en la inclusión social y que, por tanto, pretende analizar todos los instrumentos penales que se están poniendo en acción en estos momentos desde esa perspectiva. No voy a detenerme mucho más en ello. Solo diré que, naturalmente, el optar por una estrategia de inclusión social, una estrategia político-criminal de inclusión social en lugar de una de exclusión social, parte de la hipótesis de que, si conseguimos que todas las personas que entran en contacto con los órganos de intervención penal, tras su paso siempre conflictivo a través de ellos, se encuentran en unas condiciones, al menos no peores, de llevar una vida conforme con la ley, probablemente a medio y largo plazo ejerceremos un efecto de reducción de la delincuencia importante, que es, al fin y al cabo, lo que pretende cualquier modelo, cualquier estrategia político-criminal. Mientras que un modelo de exclusión social, que, al final, lo que pretende, por centrarnos en ese aspecto, respecto a aquellos sobre los que interviene, es que, a partir de pasar por el sistema penal, pasen a estar más controlados, más vigilados, sea más fácil intervenir sobre ellos en la próxima ocasión que tengan problemas, eso, a largo y medio plazo, no iba a generar menos delincuencia, sino más. Bien, no puedo detenerme en este aspecto, que necesitaría toda una serie de matizaciones, que ahora no me voy a ocupar de ellas, pero, a partir de este modelo, voy a intentar ahora hacer un repaso general. En algunas cosas nos identificaremos, en otras nos identificaremos menos, porque es un planteamiento analizando la política criminal internacional en el mundo occidental, pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo desde la perspectiva de la consolidación de determinadas reglas y prácticas punitivas generadoras de exclusión social. Es decir, voy a intentar, simplemente, todos ustedes las conocen, pero voy a intentar sistematizar, de algún modo, todo ese conjunto de reglas y prácticas punitivas que se van asentando en nuestros sistemas políticos criminales y que, indudablemente, generan exclusión social. Naturalmente, hay otras reglas y prácticas que van en sentido contrario y generan inclusión social, pero me gustaría destacar la acumulación de estas reglas y prácticas excluyentes que se está produciendo en los últimos tiempos. Bueno, voy un poquito desacompasado, a ver si ahora ya me acompaso entre las transparencias y lo que estoy diciendo. Estoy hablando ahora de la última parte de esta transparencia. Naturalmente, la acumulación de esas reglas y prácticas punitivas que generan exclusión social es también muy expresivo del abuso del sistema penal en el que nos encontramos y eso es justamente sobre lo que también les querría llamar la atención. Bien, voy a hacerlo en tres grandes bloques. Por un lado, será la criminalización, por otro lado, la persecución penal y, por otra parte, la ejecución de sanciones. Empecemos por la criminalización. Bueno, un primer rasgo de la política criminal contemporánea, a mi juicio, es el hecho de que estamos ante una desenfrenada actividad legisladora penal. De tal manera que ese continuo incremento de conductas delictivas, ese continuo incremento de penas, ese continuo incremento de tipos delictivos, difícilmente puede explicarse porque nos encontremos ante una situación de incremento de la delincuencia, al menos en los países occidentales desarrollados, de una necesidad de mayor intervención penal porque cada vez hay más delitos, sino que, más bien, la impresión que uno tiene es que se está utilizando la legislación penal para perseguir otros fines que no tienen nada que ver o tienen poco que ver con la prevención de la delincuencia. Se persiguen otros objetivos a través de la intervención penal. Estamos ante leyes oportunistas, estamos ante leyes coyunturales, estamos ante leyes que sabemos que no pueden funcionar, pero que, en todo caso, se aplican porque producen una serie de efectos sociales, una serie de ventajas, desde el punto de vista del legislador, que no tienen que ver, insisto, con la prevención de la delincuencia. Esto se puede apreciar tanto desde una vertiente cuantitativa como de una vertiente cualitativa. Desde una vertiente cuantitativa, eso es fácil de captar si nos paramos a pensar en lo que les he dicho, que cada vez se incrementan más las conductas delictivas, se amplían las penas, pero me gustaría destacar sobre todo la expansión cualitativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si nos paramos a pensar, no se está produciendo una expansión del ámbito de intervención penal uniforme en todos los delitos o en todas las conductas delictivas, sino que se concentra en unas pocas conductas, lo cual es algo también, creo yo, sugestivo. En primer lugar, se concentra en los delitos violentos. Está claro que nuestra sociedad tiene cada vez menos tolerancia hacia las conductas violentas y se concentra en los delitos violentos, entre los cuales incluyen muchas clases, por supuesto también las conductas terroristas, pero eso en volumen es lo de menos. Se concentra también en una serie de delitos que podríamos denominar de tráfico ilegal, tanto de sustancias como de personas. Es algo donde también se reiteran continuamente las reformas. Se concentra también en los delitos patrimoniales tradicionales. Es algo sorprendente ver todavía ahora el nivel de punición que tienen determinados delitos patrimoniales en España en relación con otras conductas que tienen que ver con el mundo económico y que tienen unos niveles de punición muy inferiores. Y además, si repasamos las últimas reformas legales, se siguen insistiendo en reformas en ese ámbito y se reforman de una manera sorprendentemente reiterativa los delitos sexuales. Como ustedes saben, igual que yo, los delitos sexuales no han llegado nunca en España al 1% de todos los delitos. Nunca y, sin embargo, están continuamente siendo reformados. Lo cual, de alguna manera, está explicando que ahí se están persiguiendo una serie de objetivos que no tienen nada que ver con la prevención de la delincuencia. Se están satisfaciendo determinadas inquietudes sociales. Se está utilizando al delincuente sexual como un chivo expiatorio respecto a otro tipo de problemas y de inquietudes sociales, tema sobre el que ahora no me puedo detener, pero que seguro que es una idea que les resulta conocida. Por tanto, en primer lugar, tenemos, desde ese punto de vista de la expansión penal del fomento de la exclusión social, una ampliación centrada en ámbitos muy concretos de la actividad legislativa penal. Como le digo allí, también hay una legislación penal condescendiente con ciertos delincuentes. Y eso no hay que olvidarlo. Porque tenemos una cierta impresión de que, efectivamente, se han ampliado la intervención a otra serie de delitos sobre los que antes no se intervenía, delitos socioeconómicos, delitos de corrupción, etcétera, que existían y no se utilizaban o no existían y se han creado, según los casos. Pero no debemos de ignorar que, en ese tipo de delitos, con mucha frecuencia, existen muchas propuestas de autoorganización. Piensen ustedes lo que ha sucedido con la reciente reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En muchos casos se fomenta mucho la colaboración, los premios a la delación, lo cual supone también una rebaja notable de la reacción penal. Muchas veces se resuelven con compensaciones económicas. Es decir, es cierto que en determinados ámbitos hay un derecho penal condescendiente y que, generalmente, tiene que ver con determinados sectores sociales. Bien, un segundo aspecto que me gustaría destacar es el ámbito de las penas máximas. Es cierto, y conviene destacarlo porque es un avance notable, que la pena de muerte está en retroceso en todo el mundo y que los organismos internacionales, regionales e internacionales, están cada vez más enérgicos en este sentido. Pero me gustaría destacar que las penas de prisión muy largas no están en retroceso, ni mucho menos. Cada uno puede hablar de su propia experiencia. Les recuerdo que en España, al margen de la cadena perpetua recientemente introducida, disponemos de penas de hasta 40 años, pero hay numerosos países que tienen penas de prisión que superan holgadamente los 40 años. Y, en todo caso, de lo que no podemos hablar es de que haya una cierta tendencia, como hubo en alguna época, a decir que penas de prisión por encima de 15 años son muy inconvenientes, sino que realmente la pena de prisión larga en estos momentos goza de muy buena salud. En algunos casos, como puede suceder en España, además se han introducido de una manera difícilmente justificable penas de prisión que habían desaparecido hacía aproximadamente 150 años, como la pena de cadena perpetua, encontrándonos, además, con un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que acepta de una manera bastante decidida, o por decirlo de otra manera, sin demasiadas cautelas, las cadenas perpetuas. Se limita simplemente a decir que se debe de empezar a revisar a partir de los 25 años, pero no ha cuestionado en ningún momento que uno pueda estar en prisión toda su vida si, pese a las revisiones, no es conveniente dejarlo en libertad, etc. Es decir, estamos ante una situación en la que las penas largas gozan de buena salud. Naturalmente, las penas largas no se pueden justificar desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, desde el punto de vista del principio de la resocialización. Es puramente penas inocuizadoras. La pretensión de decir que a través de una cadena perpetua que se puede revisar a los 25 años estamos fomentando la motivación hacia la resocialización de los delincuentes es algo bastante ingenuo. A una persona, ustedes lo saben mucho mejor que yo, que tiene por delante todo ese periodo de tiempo antes de que se le puedan empezar a revisar las condenas, en el mejor de los casos, a los 25 años, porque a veces es más tarde, pues, evidentemente, la motivación para la resocialización es muy escasa. Siguiendo con la criminalización, me gustaría también hablar del sistema de sanciones. En relación con el sistema de sanciones, me gustaría decir que, al margen de la consolidación de las penas largas de prisión, hablando ahora de la pena de prisión en general, creo que ustedes coincidirán conmigo que, a pesar de todo el desarrollo de penas alternativas, de penas comunitarias, resulta muy optimista decir que la pena de prisión está en descrédito, o que, bueno, lo de descrédito quizás lo esté, porque lo ha estado siempre, pero que esté reduciéndose, es decir, que se esté utilizando menos de lo que se utilizaba antes. Yo creo que la pena de prisión en estos momentos está muy asentada en los sistemas penales del mundo occidental desarrollado y que, como he dicho anteriormente, no solo se están elevando los límites máximos de la pena de prisión, sino algo también muy interesante. Se está generalizando cada vez más, y eso en países que tienen un prestigio como progresistas notable en el ámbito de la política criminal, se está generalizando cada vez más el empleo de las penas cortas de prisión. Penas cortas de prisión que en un momento determinado estaban desacreditadas por el efecto desocializador que producían y que en estos momentos se están, por ejemplo, en los países nórdicos, impulsando de una manera decidida, pensando que tienen un efecto intimidatorio significativo, naturalmente en centros penitenciarios bien organizados, y que, por tanto, no solo no se debe de renunciar a ellas, sino que hay que fomentarlas, y se está haciendo así. Por lo que se refiere a las penas comunitarias o a las penas alternativas a la prisión, se están produciendo también una serie de rasgos, desde el punto de vista de la exclusión social, preocupantes. En primer lugar, y el más importante, que todos ustedes también conocen, y todo lo que estoy diciendo ya lo conocen simplemente, es intentarlo organizar de alguna manera, es el fenómeno de la expansión de red. Las penas comunitarias no han conseguido resolver el problema, como ya conocemos, de que su introducción no necesariamente lleva a un menor uso de la pena de prisión, sino que lleva a que conductas que antes o no se daban por probadas o se calificaban de una manera menos grave, los jueces ahora las dan por probadas o las califican más gravemente porque saben que tienen a su disposición unas penas que no son las de prisión, porque no quieren aplicar la pena de prisión. En último término, ¿qué es lo que pasa? Que conductas que antes no eran perseguidas o eran menos perseguidas pasan a ser más perseguidas sin pena de prisión, pero con otro tipo de penas como son las penas comunitarias. En cuanto a la pena de multa, tiene unas posibilidades muy grandes, que por cierto no se están utilizando en nuestro país, desgraciadamente, pero en los lugares donde se está utilizando, hay países que la están utilizando masivamente, como puede ser Alemania, nos encontramos con que su uso muy intenso y muy riguroso está originando también problemas importantes, problemas de ingreso en prisión, por impago de multa y sobre todo de generación de cargas pecuniarias que se van acumulando que son difícilmente superables en un plazo corto. Me gustaría también destacar a la hora de verificar toda esa evolución cómo se está utilizando el control electrónico. Todas las técnicas de control electrónico es un buen ejemplo de cómo una misma técnica se puede utilizar con un enfoque socialmente excluyente o con un enfoque socialmente incluyente. Hay ya buenos estudios, sobre todo en el mundo anglosajón, que han demostrado que los grilletes electrónicos están siendo utilizados en gran medida en el ámbito de la libertad condicional para poder prescindir de los funcionarios de prueba porque todo eso se hace a través del control electrónico e incrementar, perdón, notablemente la revocación de las libertades condicionales que se han incrementado notablemente en la medida en que ya no hay un funcionario de prueba que va analizando la evolución de ese sujeto que le pasa por alto determinadas infracciones, sino que a base de utilizar ese control, a base de basarse únicamente en el control electrónico, terminamos teniendo un número más elevado de revocaciones de la libertad condicional. En contra o en sentido contrario, hay otros países, Suecia es uno de los países más destacados en este punto, que lo que ha establecido es al control electrónico como una pena alternativa a la pena de prisión y lo ha regulado de tal manera que primero hay que condenar a una determinada pena de prisión y luego esa pena de prisión se sustituye por el control electrónico con la pretensión de que el control electrónico no se utilice para empeorar la situación, sino simplemente para mejorar realmente o para constituirse efectivamente en una alternativa a la pena de prisión. Son técnicas distintas, unas excluyentes, otras incluyentes que deberíamos de tener en cuenta. Si pasamos ahora al ámbito de la persecución de conductas y no de la criminalización, déjeme en primer lugar ocuparme de algo que generalmente en el ámbito político-criminal se le presta poca atención, pero que yo creo que cada vez debería de prestársele más y es en la forma que controlamos los espacios públicos, sobre todo en el ámbito de nuestras ciudades. Está bien acreditado que la ciudad es un lugar de interacción social que puede generar una gran capacidad de eso, de integración social, de participación colectiva, por tanto, evitar la formación de guetos, evitar la formación de nichos de delincuencia si realmente la ciudad favorece de una manera positiva la interacción social. Pero la ciudad también se puede organizar de manera que no favorezca la interacción social, sino todo lo contrario. Y eso lo que desencadena es efectivamente unos niveles o unos nichos de exclusión social cada vez más importantes. Y lo significativo en estos momentos es que cada vez más se están desarrollando técnicas de control de espacios públicos que fomentan la exclusión social dentro de la propia ciudad. Permítanme hablar de algunos fenómenos. Bueno, en España no lo conocemos apenas, pero en otros países está muy generalizado, que es el ámbito de las urbanizaciones cerradas. Es decir, los diferentes sectores sociales en función de sus ingresos económicos viven en urbanizaciones cerradas, donde no se puede acceder si no es a través de un control y se aíslan del resto de la sociedad. Hay ámbitos en Estados Unidos, en Iberoamérica, donde eso está extremadamente generalizado y está dando lugar a una compartimentación de las ciudades donde ya se está frenando la interacción social con todos los efectos de exclusión social que eso conlleva. En otros lugares europeos lo que se produce es algo, un fenómeno menos intenso, pero que también refleja una situación parecida como es la del aburguesamiento de determinados barrios. Lo que las personas que no se molestan en traducir del inglés ahora llaman gentrificación. Es decir, gentrificación, el aburguesamiento de determinados barrios es de determinados barrios que por los motivos que sean se ponen de moda, empiezan a construirse viviendas de determinado nivel y empiezan a expulsar a los que allí vivían porque no pueden afrontar el nuevo nivel de vida que se instala en el barrio. Esto es algo que si ustedes se paran a pensar cada vez más se está produciendo en nuestras ciudades y está segmentándolas de una manera distinta y menos intensa que con las urbanizaciones cerradas pero también se está produciendo. Políticas de hace décadas que intentaban colocar construir las viviendas de protección oficial por diferentes lugares de la ciudad de tal manera que se interactuara con otros barrios esas políticas ahora mismo son indefendibles. a nadie se le ocurriría construir viviendas de protección social en la diagonal por ejemplo en estos momentos la reacción sería una reacción social muy contraria es decir eso está marcando esa idea de que cada uno tiene que vivir en sus barrios y que la interacción social se reduce notablemente. Hay otros ámbitos nacionales España tampoco en este punto es especialmente destacado donde se está produciendo una sistemática exclusión de determinados espacios ciudadanos de determinados delincuentes o determinadas más que delincuentes personas sospechosas por ejemplo prohibiciones de acceso a zonas o barrios comerciales a centros históricos a nudos de transporte estaciones aeropuertos etcétera que está produciendo también un fenómeno de segregación social especialmente significativo. Y en último lugar me gustaría destacar el uso de videocámaras en espacios públicos o en espacios privados de acceso público. En Europa gracias a una directiva de la Unión Europea el uso de las videocámaras en espacios públicos están muy restringidas ya no en espacios privados de acceso público que antes también lo estaba y como podemos ver cada vez con más frecuencia nos movemos en espacios ciudadanos donde estamos en todo momento siendo vigilados. Eso supone una quizás unos efectos positivos desde el punto de vista de la persecución del delito pero también una desconfianza hacia el ciudadano que se encuentra en todo momento con la sensación de que es vigilado que tiene unos efectos en su relación con los poderes que se encargan del control social penal muy significativo. Las garantías penales. Bueno no voy a detenerme ahora porque no hay tiempo en el ámbito o en el hecho de que o en el recordar el hecho de que el derecho penal se construyó basado en una profunda desconfianza hacia los poderes públicos el conjunto de garantías del derecho penal es un conjunto de garantías que está establecido para proteger al ciudadano sospechoso al ciudadano delincuente porque los poderes públicos utilizando los instrumentos del derecho penal pueden ser especialmente invasivos y hay que precaverse respecto a eso todo el conjunto de garantías del derecho penal refleja un derecho penal que en el que se trasluce la desconfianza del ciudadano hacia el uso de ese instrumento por parte de los poderes públicos y eso es lo que explica pues construcciones tan importantes como la teoría jurídica del delito en el derecho penal continental o el proceso justo en el derecho anglosajón es decir una cierta desconfianza hacia los poderes públicos bien esto en estos momentos también está siendo afectado de una manera notable cada vez más parecemos dispuestos a renunciar a determinadas garantías penales a cambio de conseguir una pretendida eficacia en la persecución penal y eso se refleja también en muy diferentes ámbitos que ahora solo puedo de una manera muy breve mencionarles piensen ustedes por ejemplo la frecuencia sobre todo en instrumentos internacionales que luego se transfieren a los ordenamientos nacionales la frecuencia con que se están configurando conductas delictivas en la que desaparecen distinciones tan importantes como las que existen entre consumación y tentativa entre autoría y participación hay cada vez más tipos de penales en los que eso es cada vez más difícil donde se construyen o se hacen configuraciones delictivas centradas centradas todas ellas en el ámbito de la preparación del delito piensen ustedes en el uso continuo que se está haciendo ahora del concepto de organización y grupo criminal y como eso ha dejado de ser ya algo relacionado únicamente con la persecución de grandes grupos organizados y se aplica para muchos otros ámbitos eso supone ciertamente olvidarse de las diferencias de graduación en la responsabilidad que están vinculados a los grados de ejecución o a los grados de participación piensen ustedes también en las restricciones cada vez mayores que se realizan de esas garantías respecto a determinado tipos de delincuentes delincuentes violentos delincuentes sexuales integrantes de grupos organizados reincidentes cada vez más está produciendo toda una serie de restricciones de esas garantías en esos ámbitos y por último piensen ustedes también en lo que está sucediendo con elementos esenciales de un juicio justo a cambio de la eficacia estamos renunciando propiamente a el enjuiciamiento de delitos de una manera adecuada en muchos casos ya saben ustedes en el conjunto de la jurisdicción penal en estos momentos estamos en holgadamente por encima del 60% de juicios por conformidad juicios por conformidad quiere decir que no ha habido juicio o que el juicio es un juicio en el que el juez es casi casi un convidado de piedra nadie parece preocuparle demasiado hay determinados juzgados que el porcentaje no está en el 60% sino que está en el 90% eso está pasando no voy a decir desapercibido pero lo estamos aceptando sin protestar parece que eso no es algo que nos deba de preocupar estamos transformando determinadas instituciones en instituciones que violan masivamente el principio de presunción de inocencia piensen ustedes por ejemplo en la reciente transformación del decomiso el decomiso en estos momentos es una institución jurídica que se funda en gran medida en la violación de la presunción de inocencia con la pretensión de intentar capturar determinados bienes de y voy a decir de delincuentes ni siquiera de delincuentes de presuntos delincuentes y a veces de alguien que conocía al delincuente dada la regulación en la que ahora se mueve el decomiso estamos por tanto ante un socavamiento de las garantías penales que difumida los grados de responsabilidad penal que no aplica las mismas garantías a todos los delincuentes de manera que estamos cada vez introduciéndonos más en un derecho penal de autor y ante un proceso penal efectista que no se preocupa de garantizar los principios básicos del procedimiento en muchos casos en el ámbito de la justicia juvenil también nos estamos encontrando con fenómenos de gran interés en primer lugar me gustaría decir que ya lo saben ustedes estábamos en un modelo tutelar ese modelo tutelar de menores se abandonó porque se planteó que con ese modelo no se respetaban adecuadamente las garantías individuales de los menores ya sabemos todo ese proceso se anuló la ley se declaró inconstitucional la ley española tuvo que aplicarse a pris y corriendo crearse otra ley hasta que finalmente apareció la ley penal del menor eso apareció sucedió en muchos países se intentó crear un proceso una justicia juvenil que respetara las garantías individuales se abandonaron las aproximaciones paternalistas todo eso estaba muy bien pero lamentablemente todo eso fue coetáneo a un endurecimiento del sistema penal en general a una consolidación de la aproximación rigorista y eso repercutió inmediatamente sobre el derecho penal juvenil de tal manera que en estos momentos nos encontramos con un derecho penal juvenil que a cuenta de garantizar las garantías individuales del menor lo que está sufriendo es una paulatina equiparación al derecho penal de los adultos en muchos ámbitos con graves problemas en este sentido me permito recordarles no sólo la discusión sobre los límites de edad hay iniciativas legislativas en todos los países en una dirección o en otra intentos de rebajar la edad penal para que puedan ser juzgados por el derecho penal de adultos intentos de rebajar la edad juvenil para que puedan ser atendidos por la ley penal del menor menores en este caso de 14 años ya saben ustedes que hay presiones en ambos sentidos se pueden citar varios países que en estos momentos están metidos en este asunto en España sobre todo a partir de determinados grupos de la fiscalía continuamente se está planteando la conveniencia de rebajar la edad de la responsabilidad de los menores para aplicar la ley del menor por debajo de los 14 años de hecho no les habrá pasado a ustedes desapercibido que a través de determinadas reformas ahora en protección no en reforma de menores en protección se pueden realizar internamientos desde el año 2015 es decir se está produciendo toda una serie de movimientos de cara a endurecer el sistema de menores y eso también se refleja en muchos países no es el caso de España por el momento en la posibilidad lo que los ajones llaman el waiver es decir la posibilidad del juez de menores de que dada la gravedad de la conducta realizada por el menor renuncie a la jurisdicción penal y remita al menor a la jurisdicción de adultos algo cada vez más frecuente ya se han oído voces en España para que introduzcamos esa regulación nos hemos olvidado de los semiadultos es decir los menores entre 18 bueno los mayores entre 18 y 21 años que con el código penal de 1995 queríamos darles un régimen especial eso ya se ha abandonado en España y en otros muchos sitios las personas por encima de 18 años ya no merecen ningún tratamiento especial por lo menos recogido en las leyes penales se está incrementando el número de delitos a los que a los menores se les pueden aplicar internamientos se está prolongando los internamientos se está permitiendo que menores a partir de cumplir una determinada edad cumplan el internamiento en el sistema penitenciario de adultos etcétera es decir se produce toda una serie de aproximaciones cada vez mayores al sistema penal de los adultos y el tercer perdón todavía me falta algún asunto más pensaba que ya pasaba al siguiente otro tema también interesante tiene que ver con la determinación de la pena estamos ante unos sistemas penales que están haciendo un uso decidido de las agravantes de reincidencia y de reiteración recuerden que hubo un tiempo en el que se cuestionó la agravante de reiteración algunos ordenamientos políticos la eliminaron otros la consideraron una agravante facultativa ese periodo ha pasado ha pasado definitivamente en estos momentos nos encontramos con cada vez con regulaciones que cada vez dan más importancia a la reincidencia y que en ocasiones como pasa con las leyes de three strikes and you are out en Estados Unidos pueden dar lugar el tercer delito de manera sistemática a condenas de cadena perpetua estamos también en un momento en el que cada vez más se quiere restringir la discrecionalidad de los jueces no nos fiamos de los jueces yo siempre digo que a veces se analizan las últimas reformas penales teniendo en cuenta si se han elevado las penas si se han ampliado los delitos yo creo que un criterio muy significativo para analizar el significado de las reformas penales recientes es ver cuántas veces se han elevado los límites mínimos de los marcos penales la elevación de los límites mínimos de los marcos penales refleja directamente una desconfianza hacia los jueces un intento de reducir la discrecionalidad judicial porque los jueces se suelen mover casi siempre en los límites mínimos el subir los límites mínimos hace que ya no puedan mantener esa práctica les podemos subir los límites máximos si no les movemos el límite mínimo siempre tienen el límite menor al que acudir pero si les mueves el límite mínimo estás obligándoles necesariamente a imponer penas más altas revisen ustedes las reformas penales vean ustedes con qué frecuencia se elevan los límites mínimos porque se está reflejando una desconfianza hacia la discrecionalidad judicial importante y por supuesto ustedes lo experimentan todos los días el cumplimiento íntegro de las penas las técnicas las diferentes técnicas para el cumplimiento íntegro de las penas es decir para mantener los periodos de seguridad no poder acceder al tercer grado la libertad condicional está transcurrido determinados periodos de tiempo cada vez más prolongados cada vez más rígidos sin flexibilidad eso también evidentemente está fomentando esa exclusión social a la que les estoy mencionando no querría dejar la persecución sin aludir a un tema último que creo que también es significativo y que tiene que ver con los internamientos de seguridad la actuación que hagamos con las personas sospechosas de haber cometido un delito o con aquellas personas que ya han cumplido la condena pero que podemos considerarlas peligrosas la actuación que hagamos sobre ellos puede tener unos efectos socialmente excluyentes muy importantes porque o no son personas todavía condenadas y por tanto se les ampara la presunción de inocencia o bien son personas que ya han cumplido su deuda con la sociedad y aparece un determinado pronóstico de peligrosidad que nos permite aparentemente intervenir sobre ellos me gustaría destacar que la intervención sobre personas sospechosas en este ámbito internacional en el que nos estamos moviendo es cada vez más amplio la prisión preventiva se está desarrollando cada vez de una manera más amplia y en otras ocasiones piensen ustedes en técnicas como las que tienen que ver con la legislación antiterrorista a veces ni siquiera se pretende amparar en una ampliación de la prisión preventiva sino que se producen encarcelamientos internamientos como por ejemplo puede ser en Guantánamo o en otros lugares que ni siquiera están amparados en la institución de la prisión preventiva pero a mi juicio más preocupante es el hecho de que cada vez con más frecuencia se acepta que personas que ya han cumplido su condena de prisión puedan ser retenidas internadas durante un determinado periodo de tiempo a veces indefinido hasta que pretendidamente haya cesado o se haya atenuado considerablemente su peligrosidad les recuerdo que en España la reforma de 2015 estuvo a punto de introducirse la custodia de seguridad venía en todos los anteproyectos finalmente decayó finalmente no la aprobaron probablemente porque tenía un coste económico muy importante pero la custodia de seguridad ya ha estado en proyectos penales no en anteproyectos sino en proyectos penales que se han discutido recientemente en otros países los internamientos de seguridad después de la condena han llegado a unos niveles sorprendentes sobre todo dado los países a los que me refiero en Alemania en estos momentos se puede imponer internamientos de seguridad tras el cumplimiento de la condena de manera indefinida de manera indefinida hasta que desaparezca la peligrosidad naturalmente no en todos los casos ahora no tengo tiempo para explicarle los matices pero lo cierto es que se pueden interponer establecer internamientos de seguridad de manera indefinida eso no es solo un caso de Alemania cito Alemania por ser un país con un sistema penal muy desarrollado y que ha servido de modelo a muchos de nosotros en muchas cosas pero para que vean hasta donde se puede llegar a ese ámbito naturalmente el introducir ese tipo de técnicas que se basan en pronósticos pronósticos no siempre demasiado seguros introduce un mensaje de exclusión social de determinadas personas muy importante ahora sí pasemos al ámbito de la ejecución de las sanciones y con esto con tres diapositivas ya termino en primer lugar me gustaría hablar del régimen penitenciario no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo en que dos ideas centrales que han inspirado el régimen de cumplimiento de la pena de prisión en el último tercio del siglo XX son en primer lugar que las condiciones de reclusión salvaguarden el mayor número posible de derechos del recluso no afectados por la condena y en segundo lugar la idea de que debemos de luchar por la resocialización del delincuente pues bien creo que en estos momentos cada vez más la configuración de determinadas penas y algunos fenómenos que ya he mencionado cada vez más observamos como el fin inocuizador el fin segregador el fin retributivo está ganando cada vez más peso en muchos ámbitos hay algunos países más que en otros España yo diría que no es de los más marcados en ese sentido pero también se aprecian esas evoluciones y me gustaría destacar a ese respecto toda una serie de fenómenos que se están produciendo en primer lugar quisiera destacar ya sé que son todo temas que además ustedes conocen muy bien y que exigirían mucho debate pero quisiera destacar las transformaciones que se están realizando en la planta penitenciaria o por lo menos en muchos países hasta hace pocos años en primer lugar la construcción de prisiones cada vez más grandes con las consecuencias negativas que eso conlleva para las condiciones de vida la aceptación de las prisiones privadas nosotros no tenemos prisiones privadas pero hay demasiados vigilantes de seguridad cada vez en las prisiones por lo menos en las que tienen en las que están bajo el control del ministerio del interior ya saben ustedes que hay perímetros de prisiones que ya están vigilados por vigilantes de seguridad en España nos encontramos con cada vez la mayor frecuencia de prisiones de alta y altísima seguridad nos estamos encontrando también en muchos países insisto España no es el más destacado de ellos con problemas de hacinamiento no sé si conocen ustedes lo que ha sucedido en el 2012 en California donde debido a un a una determinada decisión de el Tribunal Supremo de California han tenido que proceder sistemáticamente a vaciar prisiones porque el nivel de hacinamiento había sido tan alto que se estaban atentando de una manera masiva los derechos del recluso hubo una serie de casos presentados entre el Tribunal Supremo de California y finalmente decidió que había que sacar a la gente de las prisiones en otros lugares donde no tienen todos esos medios como puede ser Estados Unidos lo que hacen como por ejemplo en ciertos países de Latinoamérica demasiado numerosos todavía que realmente el interior de las prisiones está controlado como ustedes bien saben por los propios internos se está produciendo también una reducción de los derechos de los internos en muy diferentes ámbitos no me quiero detener mucho en ello porque ustedes ya lo saben pero hay un empeoramiento intencional de las condiciones de vida en determinados países Estados Unidos en ello es un ejemplo muy significativo no se saben ustedes que hay prisiones estadounidenses donde se les da lo que llaman el meal loaf es decir una alimentación que no tiene que tiene que satisface todos los requerimientos energéticos pero que no tiene ningún sabor de tal manera que la pretensión es que el interno no disfrute ni siquiera de la comida de tal manera que se da una comida totalmente insípida que naturalmente les va a mantener con vida y perfectamente porque cumple todos los requisitos pero en todo caso sin ningún tipo de posibilidades de disfrutar incluso con la comida bien ese es un ejemplo entre otros muchos en Estados Unidos se ha registrado en los últimos años ahora están un poco retrocediendo en esa evolución un empeoramiento intencional de las condiciones de vida en la prisión porque se considera que eran demasiado cómodas para los internos y había que empeorarlas por ejemplo se han restringido también la higiene hay determinadas prisiones que no se puede ducharse más que una vez a la semana es decir se han creado toda una serie de obstáculos para que las prisiones sean más duras y naturalmente y de eso sí que podemos hablar también en España tenemos la crisis de la libertad condicional nuestros niveles ya sé que se están incrementando en los últimos años desde hace dos o tres años tanto en Cataluña como en el resto de España pero los niveles de concesión de la libertad condicional son notablemente bajos eso es algo de difícil comprensión bueno sí que se puede comprender de hecho no lo comprendemos muy bien si les digo si les estoy sincero hace poco tuvimos un debate sobre eso no entendemos muy bien por qué se dan tan pocas libertades condicionales pero lo cierto es que se dan muy pocas libertades condicionales lo cual también es algo que realmente repercute notablemente sobre la calidad del régimen penitenciario permítanme dos diapositivas más exclusivamente una sobre el estatus de delincuentes y exdelincuentes en este sentido querría llamarles la atención sobre el hecho también en España se están registrando todavía de una manera muy limitada pero ya veremos cómo evoluciona esto fenómenos en este sentido y es que se está produciendo cada vez más una cada vez más amplia privación de derechos políticos civiles y sociales a condenados y excondenados me refiero a que se les privan de derechos que no están ligados a su condena no están ligados tampoco a la naturaleza del delito cometido y ni siquiera están ligados a consideraciones de peligrosidad constatadas sino que simplemente por el hecho de haber realizado un determinado delito a veces no hace falta que sea de una determinada clase se procede a toda una privación de derechos adicionales que muchas veces se privan ni siquiera por las autoridades jurisdiccionales sino por autoridades administrativas este fenómeno el de las llamadas sanciones colaterales o sanciones adicionales es un fenómeno que tiene una gran importancia en muchos países y que poco a poco se va extendiendo a otros países por ejemplo es frecuente en diferentes ordenamientos jurídicos que el condenado y el excondenado quede privado del derecho de sufragio activo del derecho de votar pero además queda privado en numerosos lugares de por vida en otros lugares por bastante tiempo después de haber terminado de cumplir la condena en Estados Unidos hay millones de personas privadas del derecho de sufragio activo por este motivo de tal manera que ha habido estudios estimaciones que han afirmado tampoco me puedo extender sobre ello aunque son muy interesantes que han demostrado como determinadas elecciones ya están afectadas por el hecho de la gran cantidad de personas que no pueden votar por tener antecedentes penales los resultados electorales hubieran sido distintos a nivel nacional y a nivel estatal aquí tenemos otro tipo de privaciones de derechos políticos que pasan desapercibidos pero que es muy importante ahora podemos expulsar a los extranjeros residentes legales eso es una privación de un derecho político como una casa te han dado la residencia no eres ilegal y te expulsan o te pueden expulsar por el mero hecho de haber cometido un delito un tratamiento claramente discriminatorio respecto al resto de nacionales en otros lugares se priva de la elegibilidad para ser jurado en fin hay una serie de privaciones de derechos importantes pero hay también privaciones de derechos civiles significativos bueno privaciones de derechos civiles nosotros ya las conocemos también en algunos casos te privan de la patria potestad del derecho de adopción pero piensen ustedes por ejemplo en las inhabilitaciones profesionales de diferente tipo que tenemos no estoy hablando de esas inhabilitaciones que tienen que ver con el delito y que pueden ser la pena por el delito estoy hablando de inhabilitaciones privaciones de acceso a determinados empleos por el mero hecho de haber cometido un delito esto es algo que se está generalizando cada vez más y que naturalmente desde el punto de vista de la exclusión social como ustedes se pueden imaginar tiene unos efectos muy negativos les recuerdo que en estos momentos en España ya los delincuentes sexuales tienen vedado el acceso a un gran número de empleos todos aquellos que tengan que ver con menores en otros países empezaron así ahora ya hay otra serie de delincuentes que debido a que han actuado en un ámbito determinado ya no pueden realizar otro número de profesiones muy amplio esto es algo que cada vez se está ampliando más que a veces procede no de decisiones de los jueces sino de decisiones de naturaleza puramente administrativa que hay que tener en cuenta y naturalmente también tenemos los derechos sociales derechos sociales que como la elegibilidad para obtener subsidios sociales para permanecer en viviendas públicas obtener viviendas públicas para lograr ayudas educativas también cada vez son más o están más generalizados para terminar solo quiero referirme ahora a los antecedentes policiales y penales aquí estamos también ante un fenómeno aquí hay algunas personas concretamente Elena de Rauri que la ha trabajado muy a fondo afortunadamente aquí en España pero me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que debemos de prestar más atención a lo que está sucediendo con los registros policiales y penales porque tienen un efecto socialmente excluyente cada vez mayor piensen ustedes que cada vez hay más registros ya no solo registros penales hay registros administrativos hay registros de inteligencia que se están la última reforma del 2015 es un buen ejemplo se están ampliando los plazos de prescripción de los delitos y por tanto también posteriormente la de la cancelación de los antecedentes penales que cada vez es más difícil proceder a la cancelación de antecedentes penales en muchos países sobre todo que los antecedentes penales son cada vez más accesibles a todo el mundo me gustaría eso en algunos países los antecedentes penales son datos públicos accede todo el mundo de hecho hay determinados lugares donde los propios tribunales tienen que colgar en internet los antecedentes penales para que estén a disposición de todo el mundo bien en España hemos mantenido siempre una actitud muy restrictiva que yo valoro positivamente en este punto pero me permito simplemente respecto a algo muy trascendente como es la obtención de un empleo aludir a una reforma que se ha vendido como una reforma vinculada a la búsqueda de transparencia y que puede tener unos efectos muy negativos hasta el año 2009 un trabajador que estaba buscando un empleo si el empleador antes de contratarle le decía tráigame los antecedentes penales el trabajador no los podía obtener él era interesado él quería sus antecedentes penales él pedía los antecedentes penales e inmediatamente le preguntaban acréditeme para que los quiere y entonces él tenía que decir para que los quería acreditarlo y si era para uno de los empleos por cierto bastantes para uno de los empleos donde es necesario presentar los antecedentes penales pero eso está regulado por ley se los daban si no era para un empleo de los que era necesario acreditar los antecedentes penales no se los daban a partir de 2009 que sucede que se reconoce a cualquier ciudadano el derecho a pedir los antecedentes penales sin dar ningún motivo simplemente porque quiere tener los antecedentes penales consecuencia los empleadores ahora le dicen a los que quieren contratar usted me tiene que traer los antecedentes penales y cada vez más yo por razones familiares conozco un poco cómo está funcionando la selección de personal cada vez más se está pidiendo antecedentes penales para cada vez más empleos que la ley no exige que muestre los antecedentes penales porque el empleador está en contra a él no se lo van a dar al empleador si los pide no se los dan pero excepto en casos concretos pero puede forzar al que quiere el empleo a que los pida todo eso tiene un efecto de exclusión social ya analizado aquí precisamente se le dio hace poco una tesis doctoral en la Universidad de Barcelona en la Pompeu Fabra muy interesante en la que se ponía en manifiesto las consecuencias que eso estaba teniendo pero me permito también aludir por último a otro aspecto que son las notificaciones de paradero de delincuentes cada vez más se está intentando que a determinados delincuentes sobre todo delincuentes sexuales delincuentes de violencia de género doméstica que tengan que manifestar en todo momento donde están hay países donde eso está totalmente normalizado y no hay que ir a Estados Unidos para encontrar esas notificaciones de paradero ya hay diferentes países europeos donde los delincuentes sexuales los delincuentes de violencia doméstica tienen que estar en todo momento identificados donde están la matrícula de su coche la foto en internet para saber realmente defenderse de ellos en cualquier caso para por tanto mantener sobre ellos lo que podríamos calificar como una pena infamante tras el cumplimiento de la condena bien termino disculpen la extensión creo que he hablado un poquito más de una hora lo cual es excesivo no se deben de superar los 45 minutos pero quería darles esta panorámica general porque creo que de acuerdo no todo lo que está sucediendo tiene que ver con estas reglas y estas prácticas impunitivas hay otro tipo de reglas y prácticas que van en dirección contraria pero me gustaría llamar la atención sobre la consolidación de todo esto y sobre todo quería agruparlas para que fuéramos conscientes de que procediendo de ámbitos muy distintos se está produciendo toda una evolución hacia un sistema penal hacia una política criminal que nos costará trabajo desandar el camino para evitar o para desactivar todos esos factores de exclusión social que todas estas reglas y prácticas están desencadenando o pueden desencadenar y nada más muchas gracias cuando configuramos el programa es decir nosotros somos institución penitenciaria somos administración y siempre nos es interesante obtener un punto de vista desde fuera para poder comparar el interior y el exterior en cierta manera y cómo como miembros de esta administración lo hacemos o no lo hacemos e intentar evaluarnos y pienso que es oportunidad privilegiada poder hacer alguna pregunta no sé vamos mal de tiempo esto también suele pasar pero abrimos un torno de pregunta porque pienso que el ponente se lo merece también ¿sí? ¿quién se atreve a...? bueno yo soy en batalla abogada especializada únicamente en derecho penitenciario y bueno ante todo felicitarle porque ha sido una charla altamente gratificante sí que hay una gran diferencia en que se nota que usted está fuera de Cataluña. El ámbito de prisión es nuestro, es totalmente diferente a todo lo que se acostumbra a ver, porque nosotros es al contrario, cada vez estamos más en pro del derecho del interno, cada vez se le facilitan más todo cuanto está en mano de la Administración para que las penas se puedan cumplir y se puedan cumplir de una manera digna y efectiva. Me ha chocado mucho el tema de las penas cortas, que si no me ha parecido entenderlo mal, usted ha dicho que la tendencia cada vez es más a volver a las penas cortas. Nosotros aquí estamos intentando un protocolo para que las penas cortas no se lleguen a cumplir, sino que directamente se clasifiquen en un centro abierto y aquella persona no tenga que cortar ni con su trabajo ni con su familia, porque se da la paradoja que está entrando gente en prisión de temas de hace 10 años con una condena de dos años, que está totalmente rehabilitada, que tiene todas las condiciones, está trabajando, por ejemplo, en un banco, que es un lugar muy susceptible de que ocurra que lo echen a la calle porque se enteren. Está dos meses en prisión, es una clasificación inicial en tercer grado porque está muy clara en todos los profesionales, lo tienen claro desde el primer día, desde la Comisión Territorial, que ya hacen todas las… hay unos profesionales buenísimos que se vuelcan en todo lo que es el tratamiento. Claro, en dos meses no hay tiempo de tratamiento porque no da lugar y sin embargo sí que da lugar a que este hombre pierda su trabajo, pierda su… incluso a veces el matrimonio se separa porque a lo mejor la mujer ni lo sabía que esta persona tenía esto pendiente. Hay un rompimiento laboral y familiar cuando en realidad el resultado se sabe porque previamente se han preocupado los profesionales de averiguar que esta persona es digna de obtener un tercer grado. Por tanto, creo que la tendencia, por lo menos en Cataluña, es a eliminar el cumplimiento de las penas cortas. También entiendo que el tema de la rehabilitación y de socialización a nosotros nos interesa muchísimo más que la seguridad… bueno, no es que ahora quiera hacer aquí una defensa a ultranza, pero que todo lo que usted ha comentado que entiendo que debe ser de prisiones fuera de Cataluña o en el extranjero porque realmente estas restricciones de derechos de los internos no se dan. Al contrario, yo creo que cada vez se trabaja más en pro del interno, incluso en contra de los propios… Yo no soy funcionaria, en contra de los propios funcionarios que tienen que pasar por situaciones incluso a veces peligrosas para ellos, pero siempre para entrar en el tema de rehabilitación y nunca hacer que la pena se agrave mucho más. Muchas gracias. Y ahora lo estoy… debo de decirlo, reiterarlo una vez más. Es cierto que yo he estado haciéndoles un planteamiento de la evolución de la política criminal en el mundo occidental desarrollado, de lo que está sucediendo. Y soy muy consciente de que no solo en Cataluña, sino en el conjunto de España, el modelo penitenciario es un modelo que cada vez trabaja en una dirección muy distinta a la que estoy exponiendo. Nosotros en el Instituto de Criminología de Málaga hemos tenido ocasión de hacer análisis reciente sobre la realidad penitenciaria donde hemos constatado el incremento de toda una serie de programas de tratamiento, el incremento de toda una serie de medidas encaminadas a la socialización. Yo sé que eso no refleja la realidad española en estos momentos, pero no debemos de olvidar que la evolución en otros países va por línea muy distinta. No en todos tampoco, pero sí en muchos de ellos y yo diría que en la gran mayoría. Eso es lo que tenemos que ser conscientes, que nuestro sistema penitenciario es un sistema que está funcionando bastante bien, pero que eso no sucede ni mucho menos en otros países. En relación con lo de la pena corta, que las penas cortas no, lo que yo me refería es que efectivamente, y estoy mencionando países como Finlandia o como Suecia en estos momentos, que están fomentando las penas cortas de prisión y el ingreso en prisión. De tal manera que están en prisión con penas de dos meses, de un mes, a veces de semanas, de tres meses, porque consideran que la pena de prisión es lo suficientemente intimidatoria como para ser preferible a otro tipo de penas, incluso comunitarias, que pueden ser incluso más invasivas sin necesidad respecto a determinadas conductas delictivas. Y eso es un fenómeno interesante porque lo están haciendo unos ordenamientos jurídicos que con frecuencia se ven como modelo en todo este tipo de cosas de régimen penitenciario. Naturalmente lo están haciendo en centros penitenciarios que están bien equipados, que no son centros penitenciarios desocializadores, o por lo menos lo serán menos que los centros de otros lugares, y que consideran que esa es una medida interesante e importante, sobre todo en punto de vista intimidatorio, para determinados delitos. A eso me refería. Buenos días, mi nombre es Sergi, soy jurista de la prisión de Puig de las Basas. Y dos cuestiones, en primer lugar, coincido con usted en cuanto a las sentencias de conformidad, creo que tiene su peligro las sentencias de conformidad, porque muchas veces por cuestiones prácticas, sea por el abogado, sea por el juez o por el propio acusado, se abieren a la conformidad. Y creo que aquí una función muy buena sería que el juez, ante la lectura al acusado de los hechos del Ministerio Fiscal, ante el menor atisbo o duda que pusiese el acusado, pues ir a celebrar juicio a los efectos de que tuviese derecho a un juicio justo. Eso es lo que creo que debería ir así y creo que muchas veces eso no se hace. Y en segundo lugar, en cuanto a los antecedentes penales, estoy también de acuerdo con usted de la privacidad, del acceso a los derechos a los antecedentes penales, pero como jurista criminólogo entiendo yo que en el centro penitenciario sería interesante que accediesen al expediente de los antecedentes penales de un interno que llegase nuevo, porque muchas veces puede tener penas que no están en el expediente penitenciario porque no han pasado por la prisión y sería, creo que, bueno, a los efectos de hacer un buen estudio criminológico del interno, poder saber las condenas que ha tenido hasta ese momento. Simplemente. Sí. Bueno, ya veo que en lo del proceso de conformidad estamos de acuerdo, tampoco debo añadir nada más a lo que usted ya ha dicho. En relación con los antecedentes, todo lo que sea el hacer circular información sobre el delincuente entre las instituciones que tienen que ocuparse de él, no hay ninguna objeción. Es decir, que los antecedentes penales pudieran llegar al ámbito penitenciario yo no veo objeciones. El problema de los antecedentes penales es cuando se difunden públicamente, es decir, cuando cualquier ciudadano tiene acceso a ellos o cuando se facilite que cada vez más ciudadanos tengan acceso a ellos. Eso es lo que verdaderamente plantea problemas. Que circulen los antecedentes para facilitar las actuaciones en los diferentes ámbitos de intervención penal, igual que con la policía. Sería absurdo que la policía no pudiera tener los antecedentes penales. Todo eso es algo sobre lo que no hay ninguna objeción. La objeción es la difusión, la diseminación de los antecedentes penales y su accesibilidad por cualquier persona. Fenómeno que cada vez se está consolidando más. Bien, vamos pasados de tiempo. El tiempo es muy cruel, pero el programa tenemos que tirarlo hacia adelante. Yo también me he quedado con algunas preguntas por hacer. Me quedaría simplemente con una reflexión que decías al principio, poner la atención en la situación de la exclusión social. Hablábamos ayer incluso, decíamos, el sistema penitenciario como elemento de exclusión social. Como equipos donde trabajamos, digamos, intentar siempre tener esto presente en ese debate que siempre está cada día en el centro penitenciario, que es cuándo hay que abrir una cadena permisiva o cuándo no hay que abrirla, el efecto retributivo o no de la pena. Y sobre todo, hablabas muy en penas en sentido singular. Y yo me estaba planteando siempre la suma de penas. Cuando tengo un interno que tiene una suma de penas. Entonces, digamos, cómo eso a veces asimila a penas individuales largas. Entonces, cómo articular toda esta situación. Pero pienso que la reflexión es buena a tener este punto siempre de vista de que el cumplimiento de la condena por sí mismo no sea un factor de exclusión social agravado al día que teníamos quizás de inicio. Agradecerte de nuevo. Y tenemos media hora de pausa. Y nos vemos a las doce. Sería.